Oigamos a los verdaderos amigos de Fortuño. Estábamos pasando por una crisis, estábamos al borde de perder nuestra residencia. De repente ella llega del trabajo, le tengo una sorpresa. La carta que ella le había enviado al gobernador, la había recibido, o sea, la tenía, la leyó. Me dice, mire, pasen por vivienda que vamos a firmar los documentos. Y ahora tenemos nuestro hogar seguro. Mi nombre es Andrea de Jesús. Mi nombre es Estor Vázquez. Fortuño es mi amigo porque nos ha ayudado hasta el día de hoy. Y gracias a él, pues tengo mi hogar ahora. Gracias.